Buenas días por la mañana. Ahí anda la acción. Ahí anda el equipazo de las curvas. Ya anda emparejando. Ya se puso la irrigación. Ahí van los drenajes. Están poniendo el drenaje. Y al cabo anda conectando el reloj. Todo eso ya anda emparejando. Para aquel lado mire. Emparejando para allá. Para este lado. Aquí no la pone nada, pero aquí pasa la línea del gas. Ahí está mire. Está tirada. Están las plantas. Le vamos a poner el drenaje para allá. Están emparejando la irrigación. Mañana va a ver cómo va a quedar. Tengo miedo. Fijale acá atrás mire. El barc ya quedó aquí mire. El barc ya quedó. Está mire. Todo tapado de barc. Los del deck. Todas faltan los del deck. Nosotros ya tapamos raza. Todo el barc para allá. Ya está tapado. Quiero hacer miedo raza. Vamos a ver. Ya quedó el reloj mire. Ya le puse el reloj. Carlos. Está el reloj. No le pusimos nada. Tratamos de hacer el hoyo por este lado mire. Que salga exactamente ahí. Todo listo el reloj para los estrincos. Dejame ver cómo quedó la conexión ahí. Conexión atrás. Esta es la conexión del cable. Está ahí parqueada. Sale del otro lado. Vamos raza. Pero miedo. Ya está vendida la casa. Y ya se va. Viene a recoger una piedra falsa raza. Aquí donde venden partes. Si me encontré esta carrucha mira. Con llantas y todo eh. Creo que hasta para los audífonos trae. Ustedes saben. Se ve chingona eh. Mire raza. El mes en que me voy a comprar esta. Para empezar a vender elotes. Elotes cocidos ahí por la de Lancaster. Eh. La lleno con una olla y tal chingazo eh. Pero miedo raza. Ahí anda Juanito dando la matada raza al pasto. Ya le anda dando la matada raza al pasto. Ya le anda dando la matada del flujo. Ponen las cabezas. Para el drenaje. Ya va agarrando figuras raza. Ya mañana nada más ponen el pasto. Aquí está el. Aquí está el barco. Estoy esperando. Pero miedo raza. Bien bendecido. Está Jorjito. También anda la matada. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Bueno raza. Pues aquí. Este arroyo ya se coció raza. Este video aquí se completa. Ya está. Ya está. Son las que. Son como las tres de la tarde raza. Dos cuarenta y cinco. Son como dos cuarenta y cinco raza. Y yo voy a regresar para. 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 Para Salem raza. Voy a regresar a este a. A recoger a mis hijos de la escuela. Salen a las cuatro. Y es una hora de camino. Voy a llegar barrido ya. Por ahí estuvo ya raza. Gracias a Dios. Este. Ahí andan los muchachones. A todo lo que hay. Ya se hizo la irrigación. El drenaje. Se pusieron las plantas. Se. Eh. El goteo. Ya se conectó el goteo. Van a poner las cabezas ahorita. Algunos van a echar a serrín. Ya mañana ya nomás viene el cabo y. El cabo y Jaime a poner el pasto. Y ya el otro equipo. Santos. Alex. Y Daniel. Van a empezar un jale grande ahí. De poner pasto. O hacer una cascada. Poner unas lucecitas. Unos boulders. Y este. Juanito y Jorge. Van a ir a poner un pasto en un jale. A poner un pasto. Lo que faltó enfrente. Y este. Andamos ahí raza. Bien bendecidos. Estuvo este video raza. Salud para todas las razas. Solo para mi compa. Que por ahí nos ve cerquita. Aquí por lado de Medford, Oregon. No me acuerdo cuál es el usuario. Se me olvidó. Creo que es Tony. Parece el usuario del compa. Que anda aquí por Medford. Y pues aquí andamos raza. Bien bendecidos. Sin quejarnos. Y vámonos. Porque ya tengo hambre raza. Nomás que iba a llegar a agarrar a la Bogotana. Pero no voy a alcanzar. Ya necesito ir a recoger a mis hijos a la escuela. Que Dios me lo bendiga. Y gracias a Dios ahí andamos. Este. Bien bendecidos. Cero miedo. Vámonos. Este ahí. Saludos para toda la raza que nos sigue. Y para todos los fieles seguidores. Que han estado mucho tiempo ahí con la curva Pío. Mucha raza ahí. Y este. Ahí estamos raza. Que Dios me lo bendiga. Y este. Estoy grabando aquí muy cerquita. Porque. Pues aquí tengo el este. El celular no. No traje el. No traje la base ahí. La base la traigo en la Toyotona ahí. Pero aquí ando grabando cerquita. Que Dios me lo bendiga raza. Cero miedo. Echele ganas. Bien bendecido raza. Bien bendecido. Con este equipazo que traemos en la curva Pío. Le digo que cualquier jale que hagamos. No se dobla. Lo de volar. Le damos gas. Porque. El equipazo. Bien bendecido con esa raza. Bien bendecido con esa raza. Dice el año pasado. Que mucha gente batallaba. Porque no encontraba gente para trabajar. Y que no se que. No. Pues nomás hay que tratar bien a la raza. Hay que tratar bien al equipo. Y. Le van a sobrar trabajadores. Hay que tratarlos bien. Hay que hacerlos parte de la familia. Curva Pío. Aquí todos somos una familia raza. Aquí no dejamos a nadie. Que bendecir a toda la raza. Para que el señor nos siga bendiciendo. Recuerde. Si usted quiere llegar a un lugar. Vaya. Si quiere llegar a un lugar. Usted rápido. Vaya usted solo. Pero si quiere llegar. Mucho más lejos. Vaya acompañado. Y así es la curva Pío. Vamos más lejos. Necesitamos ir acompañados. De buenos gallos. Que Dios me lo bendiga raza. Puro Mexican power. Aquí con esta raza. Dios me lo bendiga raza. Bendiciones. Vámonos. Estamos reclusiendo. Gracias.